Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de este canal y en esta ocasión tenemos el Samsung Galaxy J7 Neo Vamos a estar haciendo su revisado, es el primer video de varios que hacemos en el canal Entre ellos tenemos hacer root, hard reset, también tenemos la eliminación de cuenta de Google En este caso vamos a aprovechar que tiene la versión de junio de 2018 Y obviamente si tienes otra sugerencia me la puedes dejar aquí en los comentarios E iremos incorporando los videos, así que bienvenidos El Samsung Galaxy J7 Neo es un smartphone que cuenta con las especificaciones de un Android de gama media Por acá podemos ver la referencia, se trata de un SMJ701 Slash DS de 2 simcares o para 2 simcares y vemos una pantalla HD Super AMOLED de 5.5 pulgadas Un procesador octa-core a 1.6 GHz, obviamente las 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento Y tenemos una batería de 3000 mAh y obviamente su cámara de 13 MP como es de habitual un J7 Bueno vamos por acá a desarmar este equipo, en este caso tenemos un Samsung Galaxy J7 Neo En este caso de color gris Y bueno vamos a por acá como va a dar un poco la caja, vamos a analizar este dispositivo Lo ubiquemos por acá y vamos a retirar todo este plástico Como vemos la tapa es un poco corrugosa, su tapa trasera, vamos a ubicar por acá Bueno ya hemos quitado este plástico, como vemos este es el dispositivo Es muy parecido a un J7 normal, en este caso cuenta con unas dimensiones de un perfil de 7.6 mm y un peso de 170 gramos Vamos a retirar por acá la tapa y como vemos en este caso se trata de un dispositivo de 2 simcares Podemos colocar una ranura micro CD y viene obviamente con su batería extraíble Vamos a revisar los bordes y por arriba no encontramos nada, al sector izquierdo la botonera de volumen Y en la parte derecha el botón de power, abajo encontramos el micrófono, puerto micro USB y el jack de los audífonos Bueno esto en cuanto al dispositivo, vamos a revisar un poco la caja y vamos a ver que materiales nos encontramos En este caso vamos a encontrarnos obviamente con una guía de uso del dispositivo Samsung Esto todos los tienen, esta guía de inicio que ven pocos youtubers, la leen pero bueno, viene incorporada Por acá vamos a encontrar primero que todo algo muy importante que son los audífonos En este caso contamos con unos audífonos de calidad media, son largos y de excelente calidad Como vemos vienen en una exposición para la oreja, muy básicos la verdad, pero de muy buena calidad En este caso contamos con un cable de datos, un cable USB que en este caso viene un poco corto Pero que se espera que sea de excelente calidad Y bueno por acá tenemos también un cargador, vamos a ver si nos llevamos una sorpresa en este caso Vamos a revisar el voltaje y el amperaje, en este caso cuenta con 5 voltios Y está operando a un amperaje de 1.55, así que es genial para este tipo de dispositivos Y lo podemos ver en la cámara, ya que cuenta con carga rápida En este caso se espera que cargue el dispositivo de una manera muy rápida Bueno por acá vamos a colocar la batería Vamos a hacer el primer encendido del dispositivo Y vamos a colocar la tapa trasera Vamos a condicionarla Recuerda que la energía es provista por una batería de 3000 mAh en este dispositivo Y bueno ahora vamos a presionar el botón de power para encender el equipo Este equipo cuenta también con radio FM Y ya enseguida vamos a pausar un poco el video para hacer este encendido Ya que nos lleva al asistente Bueno ya una vez pasado el asistente vamos a revisar las especificaciones del dispositivo Vamos a desbloquearlo por primera vez Y bueno como podemos ver acá tenemos algunas opciones Esta opción es la de ventana múltiple Como vemos la activamos Desde las funciones avanzadas, ventana múltiple Y al activar vamos a tomar un ejemplo Como podemos ver acá en este ejemplo Tenemos en la parte de arriba reproduciendo un video Y si yo quiero simultáneamente puedo estar revisando mi correo O cualquier otra aplicación Acá vamos a volver a la parte de arriba Y como vemos podemos también maximizar un poco esta ventana Y podemos navegar también O hacer un cambio de una ventana a otra Así que es una excelente herramienta Vamos a irnos a las especificaciones del dispositivo En acerca del teléfono, información de software Y en este caso contamos con una versión de 7.0 En sistema operativo del Samsung Galaxy J7 Neo Y tenemos una revisión de un parche de seguridad Del 1 de enero de 2018 Bueno nos devolvemos y en esta ocasión Vamos a ver un poco las funciones avanzadas Vamos a entrar a juego Y vamos a poder activar el Game Launcher Y también el Game Tools Por acá vamos a ver un ejemplo De cómo acondicionar estas especificaciones en el dispositivo Esta es la experiencia que se siente al utilizar los juegos Los juegos se llaman Banana Kong y Metal Soldier 2 Aquí podemos ver un ejemplo de cómo jugar Ahora ingresamos a mantenimiento de dispositivo en ajustes Se nos abre esta pantalla Vamos a ir hasta almacenamiento Y vamos a mirar cómo el sistema ocupa 6.2 GB Y tenemos disponibles 9.8 GB Vamos ahora a memoria Y como vemos va a cargar Que tenemos disponible 798 MB Vamos a ir ahora a la pestaña de seguridad Y aquí vamos a aceptar estos términos Y como podemos ver También podemos analizar el teléfono Y también podemos activar este antivirus Bueno vamos a salir de acá Ahora vamos a mostrar un poco esta función Porque también podemos poner el filtro de luz azul Como vemos ahí lo colocamos Y lo podemos restaurar Con esto nos va a dar una luz Un tanto color amarillo Que es una luz menos fuerte Y que ya lo están incorporando los nuevos smartphones Ahora vamos a quitar esta luz Y bueno amigos Este es el dispositivo Como vemos otra última función Sería los Samsung Teams O los temas En este caso tenemos Gran variedad de colores Que están disponibles Aquí en esta categoría De los Samsung Teams Podemos elegir entre colores Y entre diseños diferentes Aquí obviamente nos va a pedir Que hagamos una actualización Y por favor déjame un like Y un comentario E iremos incorporando los nuevos videos De este dispositivo Si deseas apoyarme Solamente tienes que hacer clic En suscribirse Se te va a abrir una campanita Vamos a presionar en la campana Le damos a la opción todas Y le damos a guardar Gracias ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina